el polémico sebastián guanumen será embajador de colombia en chile una alta fuente le dijo al colombiano que la llegada ya fue confirmada en el país austral pero la cancillería guarda silencio como lo había anticipado el colombiano sebastián guanumen será el nuevo embajador de colombia en chile una alta fuente le confirmó a este diario que en la sede oficial de colombia en el país austral ya confirmaron la llegada pero que en la cancillería aún guarda el silencio sobre el tema desde bogotá pidieron el beneplácito para convertirlo en embajador en santiago pese a no contar con experiencia diplomática y todo indica que el visto bueno ya habría sido dado por el gobierno de gabriel boric desde hace más de un año guanumen ostenta el cargo de cónsul de colombia en chile el asesor y cercano al gobierno se hizo célebre luego de que en plena campaña presidencial de lo inmandatario pidiera correr la línea ética para desprestigiar y calumniar a los contendores del entonces candidato